La policía puso bajo arresto a un sujeto que se dedicaba a estafar a ciudadanos a través de toda la isla vendiéndoles vehículos que había rentado. Reina Mateo nos cuenta sobre este esquema. Como Luis Daniel Nieves Marrero, fue identificado el individuo que se dedicaba a vender vehículos que rentaba en concesionarios, esquema mediante el cual logró devengar miles de dólares y estafar a más de una decena de personas alrededor de la isla. Los vendía, los promocionaba en Facebook y los vendía 3 mil dólares, 4 mil dólares y le seguía cobrando mensualidad a la persona como si fueran de él.